Un muy buenas, un saludo nuevamente a nuestros amigos y amigas alrededor del mundo. Nos vamos especialmente acá con nuestros analistas en Centroamérica. Estamos aquí en el corazón del mundo, el continente americano. Y tenemos también a nuestros contactos allá por Europa. Vamos a empezar ahorita en Centroamérica, en El Salvador. Adelante, El Salvador. Bueno, El Salvador, saludando a sus hermanos proletarios y a todos los pueblos sufridos del mundo. Esta tarde queremos comentar un debate que se dio el día de ayer con relación a la celebración del Día del Maestro, que era el 21 de junio. Este debate se dio entre tres secretarios generales de tres diferentes sindicatos, todos involucrados en el Ministerio de Educación. Uno de ellos, con un historial enorme de luchas por mejorar la situación de los profesores, que ya tiene alrededor de 50 años de haberse fundado, que es el 21 de junio. Este sindicato, conocimos algunos de sus fundadores y todos eran personajes verdaderamente dignos de representar a un gremio tan ilustre, podríamos decir, como son los profesores. Desgraciadamente, este gremio ha caído en manos de, más que todo, de, yo diría, de activistas de partidos políticos que no tienen nada de conocimiento sobre el movimiento sindical. Y yo digo esto, pues, porque escuchando ayer al secretario general de Andes, 21 de junio, nos dejó a todos esa impresión de que el hombre es un, como dicen algunos aquí, no, estos son activistas del frente y los han puesto de secretarios generales para tener quieta toda una base de profesores tan grande, tan inmensa, como la que ha habido aquí en El Salvador. Ahora dividida en tres, en tres sindicatos. Pero este señor, Islorel Montano, es el secretario general de Andes actuales. Él, nosotros lo consideramos como del grupo sindical que le da tranquilidad al gobierno actual. Es de los sindicalistas que desprestigian al movimiento sindical al no entender la problemática nacional, mucho menos mundial. Si es que actúa de buena fe, porque de lo contrario estaríamos hablando de un traidor, un traidor genuino de la clase trabajadora, con su proceder jamás sacará de la pobreza al profesorado. Dirigentes como el profesor Montano han hecho fracasar a los sindicatos al ponerlos a la cola de políticos que traicionaron el proceso revolucionario salvadoreño y son un desprestigio pues para el movimiento laboral. Esta conducta sindical mostrada por el profesor Montano está contra aquellos que dice defender, es decir, en contra de los mismos profesores. Y esto es lo que declararon ayer los otros dos secretarios generales. A quienes él, dicen ellos, trató de convencer, diciéndoles que no hagan nada en contra del gobierno porque no tienen dinero, que sigan como están, en la miseria en que están. Cuando ellos ven pues que dinero es lo que sobra aquí, y si no tienen de ejemplo la asamblea legislativa. Entonces nosotros decimos, los profesores con esa clase de dirigentes en El Salvador jamás van a prosperar. Esta reunión que hubo ayer, este debate, tiene que alumbrar mucho a los profesores. Todos aquellos que escucharon y las posiciones de uno y de otro, tienen que saber quién les estaba diciendo la verdad. Porque la verdad no es lo que yo digo o lo que dice el otro fulano, no. La verdad es aquello que se está diciendo que tiene relación o ha tenido relación con los sucesos que se dan. Y como decía yo antes, Ande 21 de junio tiene todo un récord de una verdadera organización cuando la fundaron y dirigieron personas, por ejemplo, como Mario López Albarenga o como la señora que murió allá en Nicaragua y que ahí vino la muerte del comandante Marcial. Entonces, Meli de Anaya Montes. En ese momento, esas dos personas fundadoras fueron las que más representaron a los profesores. Y dejaron toda una historia. Tan cierto es esto que Mario iba a ser el hombre encargado de educar al pueblo salvadoreño. Pero después ya cuando se pacificó todo, le prepararon una muerte como lo hicieron con otros comandantes que no estaban de acuerdo con el Partido Comunista y los asesinaron. Esto que estoy diciendo pareciera que es harina de otro costal, como dicen, pero no. Todo tiene relación. Todo está relacionado. Entonces, yo sugiero a los profesores que han escuchado a los dos de un sindicato de estos, se llama CIMEDUCO, dirigido por Francisco Celada. Estos son verdaderos dirigentes, saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y tienen, han tenido el valor de denunciar todas las calamidades que existen en el Ministerio de Educación. Esto sería bueno que la izquierda, sería ideal que la izquierda conozca todo esto. Para que vean, algo tal vez pueden hacer con sus compañeros, educar a sus compañeros. Y el otro es Pasetino, Secretario General de Bases Magisteriales. Entonces, la sugerencia es para que los profesores que han escuchado a estas tres personas deduzcan por lo que ellos dicen, quién les está diciendo la verdad y quién lucha por ello. Ahora, para que esto no quede solo como lo que yo estoy diciendo y esa es la verdad, hay un libro que presentó, como usted diría, la compañera Marta Concelo. El libro se llama Canibalismo Social. Voy a leer un par de líneas aquí para que se vea la realidad de lo que es este gobierno, lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Y si así vamos analizando a todos, uno por uno, vamos a llegar a la conclusión de que este gobierno prácticamente no representa al pueblo y han llegado a enriquecerse. Este señor que escribe este libro tiene alrededor de 15 o 20 años de trabajar en el Ministerio de Educación y es de aquellos que se la saben toda, ¿verdad? Entonces él dice que alguna vez en la vida pensó, dice, que tenían un Ministerio de Educación o que teníamos un Ministerio de Educación, pero la realidad, dice, me enseñó que no. Aprendí que no produce justicia, no tiene valores, no sabe educar y carece de honor. Por eso vivimos en un país donde la infamia y la mentira es la forma de administrar. Tenemos un Ministerio de Educación creador de océanos de miseria. Ahora, aquí indudablemente se refiere a la enseñanza miserable que desparce este ministerio, eso lo digo yo. Mares de mentiras, dice, y fomento de montañas de impunidad. Me condeno si digo que es un ejemplo educativo y me condeno si caigo la verdad. Es lo que estamos haciendo nosotros también aquí. La realidad de la educación nacional ha sido sepultada con palabras engañosas. Pero yo, libro, dice, no tengo reglas sociales para lectura de hipócritas. De esas gentes que hablan y escriben a su propio parecer sobre educación, moral, valores, respeto, amor, sociedad, cultura y civismo, pasando por encima de la ciudadanía humilde y trabajadora, como lo hace el Ministerio de Educación de El Salvador, con el amparo abierto y descarado del gobierno salvadoreño. Esto es triste y esto lo estoy leyendo yo para que aquellos que escucharon ayer a estos tres personajes dirigentes de sindicatos de profesores deduzcan que si es posible de esos tres sindicatos hacer uno solo, que sea fuerte, contundente y que sepa sacar a los profesores de esa miseria, tanto cultural, educativa como económica, en que los tiene sumergido este sistema. Entonces deben de, en las próximas elecciones, yo creo que deben de haber cambios dentro del sindicato ANS de 21 de junio y que ese sindicato hacer lo que fue hace 50 años, en su lucha no solo por los profesores, lucharon también por el pueblo, por toda la pobreza que había en esa época y que ahora está agravada incluso. Entonces ojalá pues que esta elección que nos dejaron ayer estos dos compañeros secretarios generales la hayan escuchado los profesores para que se den cuenta de por qué razón los tienen como están. No es por falta de dinero, el dinero sobra por ejemplo en la asamblea legislativa. Falta en los hospitales donde vamos los pobres, pero donde están los políticos o los representantes del sistema o los políticos que ha creado el neoliberalismo como los que están en la asamblea, ahí el dinero sobra y sobra hasta para cosas indebidas. Mientras en los hospitales hay salas ya en donde hay dos en una cama, no hay sillas donde sentarse, no hay medicina. Y es adentro como coger un mercado que algún día quienes están oyendo esto y que sean de otros países pidan fotos de cómo viven en los hospitales de esa pobre gente o cómo vivimos, mejor dicho, cuando vamos al hospital. Entonces todas estas cuestiones tienen que resolverse en nuestro país, pero para eso nuestra gente, nuestro pueblo, los profesores, tiene que tener una información más detallada y saber qué hacer. Pero ahorita hemos reconocido en estos dos secretarios generales que sí tienen dos guías muy buenos, magníficos, y ojalá pues que los atiendan a ellos, se unifiquen y se inicie una lucha en la que todo el pueblo, creo yo, los apoyaría. Hasta aquí porque este libro tiene mucho más, pero no nos vamos a cansar en eso. Bueno, perfecto, amigos y amigas, estamos escuchando acá parte de lo que es el programa, que es este construyendo una nueva plataforma para un nuevo El Salvador. El programa es precisamente, ahí es donde apunta, ¿no? Construyendo el nuevo Salvador del siglo XXI. Y sí, se mencionaban varios puntos esenciales, bien importantísimos, que están relacionados con lo que aquí hemos venido discutiendo en el pasado de la necesidad inmediata, de la necesidad de ya, de la necesidad, si es posible, de ayer, de crear ese vehículo, ese instituto, ese movimiento que le puede dar al pueblo salvadoreño esas posibilidades de lograr los cambios necesarios. Es cierto, acá tenemos nosotros un reporte, en estos momentos se está llevando a cabo el foro de Sao Pablo, en ese país salvadoreño, en donde hay diferentes sectores representados de muchos países, sectores que van desde la, de acuerdo a muchos, entre comillas, izquierda, izquierda progresista, izquierda radical, izquierda, bueno, a diferentes calificativos, pero estamos aquí ya concretizando en este tema que nos, que de entrada que tuvimos, que es la cuestión de la educación. Algunas preguntas de comentarios rapidito, porque creo que... ¡Gracias! ¡Gracias!